Saludar a la consejera de Sanidad y Política Social y al amplio equipo que le acompaña esta tarde con todos sus directores generales y responsables en estas materias. Bien, estamos hablando del presupuesto de Sanidad y Política Social para el año 2015. Yo quiero empezar diciéndole, señora consejera, que hay un factor que sirve para situarnos en la evolución de la sanidad regional en nuestra comunidad autónoma. Me refiero a las listas de espera. Hubiese sido muy conveniente para poder tener un conocimiento del funcionamiento de la sanidad regional el haber tenido la oportunidad de conocer los datos de lista de espera a 30 de junio de este año. Como muy bien sabe usted, esos datos deberían publicarse semestralmente. Estamos en el mes de noviembre y los últimos datos conocidos son a 31 de diciembre del año pasado. Unos datos que, como bien sabe la consejera, nos arrojaba el doble de personas que superaban los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica, comparándolos con el 31 de diciembre del año anterior, superando las 8.000 personas. Y donde teníamos a más de 25.000 personas superando los tiempos máximos de espera para primera consulta de especialista. Pero desconocemos los datos al mes de junio. Y esa radiografía es muy necesaria para hacer un análisis objetivo y real de cuál es el presupuesto de sanidad que nos plantea hoy la consejera. Porque yo le he escuchado en su intervención, y créame que la música que usted esta mañana ha trasladado aquí es una música que gusta, porque suena bien. La cuestión es cuando vamos a la letra y cuando vemos que la letra no va acompasada con la música. Quiero empezar diciéndole que… Hablaba usted que la Consejería de Sanidad y Política Social ha tenido un incremento de 53,8 millones de euros. Yo creo que no es así, señora consejera, porque usted incorpora dos competencias que el año pasado no tenía. Por lo tanto, no es comparativa esa cifra con el presupuesto del año 2014. Porque las dos competencias nuevas que pasan a ser de la consejería, como son menores de reforma y violencia de género, suman ni más ni menos que 12 millones de euros. Por lo tanto, decir que la consejería sube 53,8 millones de euros, pues es no hacer un análisis suficientemente objetivo de esta cuestión. Ha hablado usted de muchas políticas de prevención. Y es curioso que cuando usted hable de políticas de prevención, vamos al presupuesto y nos encontramos que políticas importantes en prevención bajan en el presupuesto. Baja prevención y promoción de la salud, un 60 por ciento. Baja la prevención del cáncer de mama, un 15 por ciento, en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor, porque esa es la partida que baja. No baja la de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que desarrolla la actividad de Murcia hacia el resto de la comunidad autónoma. La que baja es la que depende de la consejería vía concierto. Y esa partida baja un 15 por ciento para las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor. Y no es porque suponga un ahorro en la gestión, porque no cubrimos la totalidad de mujeres que acuden al programa de prevención del cáncer de mama y aspiramos a cubrir a toda la población diana. Por lo tanto, no estamos hablando de que es que lo tenemos todo cubierto, pero es un ahorro. No, no. Es que tenemos que seguir avanzando en cubrir a toda la población diana en estas áreas de salud. Baja la prevención del cáncer de colon y recto un 25 por ciento, cuando usted se había comprometido a extenderlo a toda la comunidad autónoma, aunque sea en una franja inferior, porque iba a ser entre 68 y 69 años. Y baja el plan de salud en un 59 por ciento. Por ejemplo, el tema de la cronicidad, al que usted ha hecho mención, donde la atención primaria es fundamental, como muy bien se recoge en el plan de salud, y donde no podemos ver a través del presupuesto la desagregación de presupuesto de atención primaria de atención especializada. Es imposible verlo, porque el cuadro que viene es totalmente confuso y no lo podemos aclarar. Yo le tengo solicitado desde hace meses a la consejería que me dé el presupuesto en atención primaria fundamental para hacer frente a la cronicidad desde hace meses. Desde el año 2002 tengo pedido en los presupuestos y, sin embargo, todavía no tengo respuesta de la consejería. Yo espero que, tal y como hacen la mayoría de solicitudes de información que le realizamos, que busque esa pregunta, posiblemente estuviera antes de que usted llegara como consejera, porque creo que es conveniente saber esa cuestión. El Servicio Murciano de Salud. Bueno, hemos cambiado de consejería, de consejera, pero seguimos con los mismos problemas en el Servicio Murciano de Salud. Presupuestar por debajo de lo que se gasta. ¿Y por qué decimos esto? El último dato al que podemos acogernos es el avance de la cuenta general del Servicio Murciano de Salud del año 2013. En ese año se gastaron dos mil once millones de euros, de la cuenta anual del Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, usted quiere que el Servicio Murciano de Salud siga desarrollando sus actividades con mil seiscientos veintiuno coma nueve millones de euros. Creo que faltan algunas centenas de millones. No sé si usted coincidirá conmigo, porque al final, a lo que nos está llevando todo esto, y lo repetimos año tras año, aunque desde la consejería siempre nos dicen que no llevamos razón, pero al final los datos se empecinan en darnos la razón, lamentablemente. Y la razón es que el déficit del Servicio Murciano de Salud a 2013, el déficit acumulado, alcanza ya los mil setenta y siete millones de euros. Un déficit que, lógicamente, se volverá a agrandar como consecuencia de un presupuesto que es irreal. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud que usted trae esta tarde aquí, porque, como lo demuestra la cuenta anual del año 2013, este presupuesto no va a cubrir el gasto del Servicio Murciano de Salud. Si no se presupuesta, se creará el déficit y se aumentará el agujero. Quiero que me explique usted cómo casa los doscientos puestos puestos de trabajo que dice usted de la oferta pública de empleo, con la disminución en ciento treinta y tres trabajadores del Servicio Murciano de Salud, porque eso es lo que aparece en el presupuesto, la disminución de ciento treinta y tres trabajadores. Entonces, me gustaría que explicara usted por qué no se…, si está computado dentro de los trabajadores, ya se computa la oferta pública de empleo y, a pesar de la oferta pública de empleo, vamos a perder ciento treinta y tres, o si vamos a tener doscientos diez adicionales, porque se plantea que vamos a perder ciento treinta y tres empleos. Esa es una cuestión que debería usted aclarar. Por cierto, en la información que nos ha dado la consejería, el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente al diputado señor Navarro, se nos dice el número de trabajadores que el Servicio Murciano de Salud tenía durante varios años. Y coinciden los datos que nos dan ustedes con lo que ya denunciamos en su día. Que a partir del año 2012 empezó el recorte en materia de personal y que hemos perdido entre 2012, 13 y 14, ni más ni menos, que mil cuatrocientos treinta y un trabajadores en el Servicio Murciano de Salud. Algo que ustedes negaron hasta la saciedad, no usted, pero usted también estaba en esta fila defendiendo a quien representaba entonces a la consejería y desmintiendo lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy los datos oficiales lo confirman. Llevábamos razón en esta cuestión. Y esto tiene una incidencia muy negativa sobre las listas de espera, sobre la no cobertura de vacantes en periodo de vacaciones. El hecho de que como consecuencia de eso se cierren plantas y quirófanos durante un periodo mayor en época estival y que todo eso incida negativamente en las listas de espera. Listas de espera que, insisto, señora consejera, ¿qué problema tenía usted de hacerlas públicas antes de venir a comparecer para el presupuesto? ¿Hay algo que ocultar con esas listas de espera? Hay que publicarlas, se lo sabe usted, está obligada a hacerlo. Por lo tanto, yo le pido que lo haga lo antes posible. El gasto farmacéutico, un clásico. Llevamos ya años que esto es un clásico y, desde luego, lo que demuestra es una gestión con derroche. Mire, usted ha presupuestado para el año 2015 230 millones de euros. Y, según el Ministerio de Sanidad, a septiembre de este año llevamos gastado ya 236 millones de euros. Dígame usted cómo va a cubrir el gasto farmacéutico en 2015. Si ha presupuestado usted para todo un año menos de lo que llevamos gastado en nueve meses. Sigue incrementándose el gasto farmacéutico, sigue incrementándose. Y le doy los datos del Ministerio, de octubre de 2013 a septiembre de 2014, el gasto ha sido de 315 millones de euros, siete millones más que el mismo periodo anterior. Por lo tanto, no hablemos de que el gasto farmacéutico está bajando, porque en el interanual, según los datos del Ministerio, estamos incrementando el gasto farmacéutico. Por no hablar de lo que ya le hemos dicho en más de una ocasión, el coste o el precio medio por receta. Estamos 0,56 euros a septiembre, desde enero a septiembre, una media de 0,56 euros por encima de la media nacional. Se han prescrito 27,9 millones de recetas. Multiplíquenlo por 0,56 euros. Y resulta que se nos van 15,6 millones por el agujero. ¿Por qué no estamos en la media nacional, en el precio medio por receta, garantizando la cobertura farmacéutica a los ciudadanos, como se hacen en otras comunidades autónomas? ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Me gustaría que explicara por qué tenemos que pagar 750.000 euros de intereses de demora en el año 2015 a las farmacias. ¿Por qué? Explíquelo usted. Porque es mucho dinero en intereses de demora. Dinero que se resta de la asistencia sanitaria. Por cierto, somos capaces de no pagar en tiempo y forma y pagar 750.000 euros en intereses de demora. Y ahora que se anuncia que se va a implantar la receta electrónica, hoy ha sido una noticia que ha dado usted en los medios de comunicación, que parece ser que para el mes de enero o marzo la vamos a tener en marcha, dice usted al mismo tiempo que no va a servir de momento para no tener que cobrarle a los pensionistas más dinero de lo que tienen que pagar por los medicamentos, como en otras comunidades autónomas se ha hecho con la implantación de la receta electrónica. Explique usted por qué no. ¿Por qué no? La eficiencia no tiene que ser el resultado de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues esa eficiencia de la receta electrónica tiene que repercutir positivamente en los ciudadanos y concretamente en los pensionistas de esta comunidad autónoma. Ya no hay excusa, señora consejera, ya no hay excusa, más allá de un interés recaudatorio del bolsillo de los pensionistas de esta región, que yo entiendo que no sea su voluntad, pero que por lo tanto para demostrarlo usted tendrá al mismo tiempo que plantea y aplica la receta electrónica, aplicar el que los pensionistas no tengan que pagar más por los medicamentos. Una gran asignatura pendiente en materia de sanidad, la salud mental. Baja el presupuesto en un 0,44%, lejos de subir. Y se deja usted en el tintero, lo que ya le dijimos el otro día en la comisión, las resoluciones aprobadas por la Asamblea, unidad de hospitalización infantil juvenil en la Risaca y en el área de salud de Cartagena. No tenemos que esperar a que se haga un hospital nuevo para que este servicio se ponga en marcha en la Risaca, si es urgente. Si se lo han dicho las federaciones de personas con salud mental, no necesita usted un nuevo hospital para poner en marcha este servicio. La puesta en marcha de la planta de psiquiatría del hospital Mar Menor, que sigue sin ponerse en marcha, o las unidades de psiquiatría de los hospitales comarcal del noroeste y Virgen del Castillo de Yecla. En inversiones no hemos visto el centro de salud de Sutuyena en Lorca. ¿Por qué? Pregunta que le queremos hacer, porque sí estaba en el presupuesto de 2014. A lo mejor yo carezco de alguna información que usted me puede dar. Y luego grandes ausencias del presupuesto de sanidad. Seguimos sin un plan regional de atención sociosanitaria. Hoy vuelve usted a decir que están haciendo estudios. Seguimos. ¿Cuántos años llevamos con una experiencia piloto que se inició en Cieza? Años. Y hoy lo que se nos dice es que se van a hacer estudios. Para el Rosel, ningún compromiso de convertirlo en el segundo hospital de Cartagena con los servicios básicos de un hospital general. Solamente se contempla la escuela de enfermería. No se plantea un plan de choque para reducir y eliminar las listas de espera, ni las ha nombrado, como si no fuese el principal problema que tenemos en la sanidad regional. No existe ese problema para la consejera de Sanidad, ni la más mínima mención a las listas de espera. Y seguimos sin poder saber lo que le he dicho anteriormente, el gasto desagregado de atención primaria y especializada. Señora consejera, el presupuesto de sanidad para lo que va a servir es para incrementar el déficit, las listas de espera y va a seguir avanzando en el deterioro de la sanidad regional. Claro que se hacen cosas con 1.950 millones de euros, faltaría más. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es las asignaturas pendientes que tenemos en materia de sanidad. ¿Vienen recogidas en el presupuesto o es virgencica que me quede como estoy? Pues, mire usted, no nos conformamos a quedarnos como estamos. No nos conformamos con unas listas de espera desbordadas y no nos conformamos con menos políticas de prevención en materia de salud y no nos conformamos con esos agujeros de déficit que al final inciden negativamente en la calidad asistencial de los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. En materia de política social, pues, mire, en pobreza. ¿Sabe usted que estamos, según el INE, en el 27…? Tenemos unos índices de pobreza del 27% de la población. Eso supone que la pobreza, el riesgo de pobreza alcanza ni más ni menos que a 400.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Y hay una ausencia absoluta en este presupuesto de un fondo de emergencia contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza infantil, donde hay organizaciones que nos ponen a la cabeza de todas las comunidades autónomas de este país. Y no hay un fondo de emergencia contra la pobreza infantil. No se nombra. Las partidas específicas contempladas en el presupuesto de la consejería INE y del IMAS son insuficientes. Mire, la partida de actuaciones para lucha contra la pobreza no se incrementa, baja 253.000 euros. Para organizaciones de lucha contra la pobreza se congela en 1,5 millones. Y para renta básica, la gran estrella, viene usted y dice el incremento es de 2 millones de euros. Sabe usted que el incremento real, real, con dinero en la mano, no es de 2 millones de euros. Es de un millón solamente. Porque este año ha habido que incrementar un millón a la renta básica. A los 6,7 se ha tenido que añadir un millón. Y a pesar de incrementarse en un millón, reconocieron ustedes en el mes de septiembre que 1.300 personas no podían acceder a la renta básica, teniendo derecho reconocido a ella, porque era insuficiente la partida económica de la que se disponía. Por lo tanto, ¿cómo piensan hacer frente el año que viene si solo se incrementa en un millón la partida de renta básica? ¿Cómo piensan hacer frente? ¿Cuántas personas y cuántos expedientes se van a quedar en los cajones? ¿Cuántos expedientes se van a quedar en los cajones, señora consejera? Porque con ese dinero no vamos a poder hacer frente. Y ustedes seguirán incumpliendo la ley de renta básica, como la están incumpliendo por no aprobar el reglamento. ¿Saben ustedes que, si estuviera el reglamento aprobado, necesitarían dos millones de euros más para cubrir las necesidades de los 1.421 expedientes que tenían concedidos al mes de septiembre? Solo para cubrir eso, sin hacer frente a los 1.300 a los que no tenían dinero para hacerle frente porque no lo habían presupuestado. Solo con eso. Dependencia. Dice usted, ya reconocido, tenemos lo mismo en el presupuesto para dependencia vamos a tener en 2015 que en el año 2014. Sin embargo, usted dice que va a incorporar a 2.500 personas más. La pregunta es, ¿con el mismo dinero cómo va a incorporar a usted a 2.500 personas? Salvo que lo que pase es que se mueran 2.500. Y entonces incorporamos y hacemos la tasa de reposición. Por cierto, tasa de reposición que ustedes no cumplen tampoco. Pero la cuestión no es esa. El problema que tenemos en dependencia es que a 1 de octubre de este año 10.500 personas tienen reconocido el derecho a las ayudas o servicios de la ley de dependencia y no las están recibiendo. 10.500 personas, algunas desde el año 2011, solicitadas. ¿Qué va a hacer usted con esas personas si tiene el mismo presupuesto de dependencia? ¿Cómo las va a incorporar? Pero no solo eso. Es que en el año 2015 hay que incorporar a las personas en situación de dependencia moderada, grado 1, nivel 2. Aquellas que tenían que haber sido incorporadas en el año 2012 y que Rajoy decidió decirles, os esperáis dos años y os incorporaréis en el 2015. Y según los datos que esta misma tarde he sacado de la consejería, su página web, son 4.487 personas. Que sumadas a las 10.500 que hay al mes de octubre, serán más a finales de diciembre, estamos hablando de 16.000 personas con grado protegible en el año 2015 y, por lo tanto, con derecho a ser incorporadas. Y usted mantiene el mismo presupuesto en dependencia. Mi pregunta es, ¿cómo las va a incorporar usted con el mismo presupuesto? Porque está obligada a hacerlo, señora consejera. ¿Cómo lo va a hacer? Salvo que tenga usted más información que nosotros. Y es que a lo mejor sabe que Rajoy haya pensado volver a aplazar la incorporación de estas 4.000 personas. Pero, en todo caso, tendríamos 10.500 con derecho reconocido a prestación y sin cubrir esas necesidades. La única actuación nueva que aparece es la de la residencia de Fuentecubas, con 120 plazas de residencia y 40 de centros de día. Una residencia cuya remodelación nos ha costado 5,7 millones de euros. Y, para pagar el servicio, las plazas han presupuestado ustedes 1.200.000 euros. Es decir, la hemos remodelado con dinero público, vamos a pagar las plazas con dinero público, pero hemos decidido que la gestión la haga una empresa privada. ¿Explíqueme usted por qué? Porque, desde luego, no le vemos justificación alguna. No le vemos justificación alguna. Tendrá usted que explicárnoslo y creo que hoy es una oportunidad importante para ello. La partida de servicios sociales. Bueno, ya la bajaron ustedes hace dos años de 18 millones a 10. Y ahí sigue congelada. Precisamente en unos momentos donde más gente acude a los ayuntamientos, a los servicios sociales, buscando ayuda y respuesta. Y ustedes siguen congelando esta partida tan importante en materia de servicios sociales. En materia de discapacidad, congelación. Bueno, pues ahí, virgencica, que nos dejen cómo estamos. Eso sí, desde el año 2004 seguimos sin plan regional en materia de discapacidad. Y, desde luego, la ley regional de discapacidad prometida por el entonces presidente Valcárcel ni se sabe ni se la espera. Debe ir terminando. Termino ya. En el tema de cooperación al desarrollo. Otra ley que se incumple. Miren, en la ley de cooperación al desarrollo se dice que la ley de presupuestos generales debe contemplar las partidas para ir dando respuesta a los proyectos en materia de cooperación. y dice que estos recursos se incrementarán progresivamente hasta alcanzar al menos el 0,7% de los ingresos propios recogidos en el presupuesto inicial consolidado de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El 0,7% de los ingresos propios. Y lo que ustedes han presupuestado son 123.497 euros. Otra ley que se incumple, que además no tiene el plan director, tampoco ha aprobado. Y, en materia de familia, la única partida en materia de familia, el punto de encuentro familiar. No hay política de familia en esta consejería. No existe la ley de apoyo a la familia que ustedes prometieron hace tiempo y que todavía sigue sin llegar a la Asamblea Regional. Y termino, señor presidente. En materia de igualdad y de violencia de género. Esta ha sido una legislatura perdida para la igualdad y la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. Es verdad que hasta ahora no había sido gestión de esta consejería, pero es verdad que el presupuesto de 2015 podía haber demostrado que esta consejera tiene un mayor interés en estas materias. Y, desde luego, no ha sido así. En el programa de igualdad, en el año 2012, se contaba con 5,4 millones de euros. Y vamos a tener 1.200.000 euros, un recorte drástico del 75%. En los centros de atención especializada a víctimas de violencia de género, en 2012 había 950.000 euros. Hoy hay menos dinero, 600.000 euros. Para actuaciones de promoción integral, que en 2012 era un programa dotado con 160.000 euros, en 2015 vamos a contar nada más que con 3.846 euros. Y en prevención, y termino, de violencia de género, en el año 2012 teníamos 2,5 millones de euros. En 2015 vamos a tener 1,7. Resulta que, como el tema de la violencia de género va a menos y vamos resolviendo el problema y cada vez hay menos víctimas, pues ha entendido la consejería que no necesitamos tanto dinero para hacer frente a esta gravísima lacra social. Yo creo que demuestra una falta de sensibilidad extraordinaria en problemas de tanto calado y problemas tan graves como es el problema de la violencia de género. Y resumiendo, termino. Estos presupuestos, señora consejera, dan la espalda y no resuelven ni los problemas de lista de espera, ni de pobreza, ni de dependencia, ni de igualdad, ni de violencia de género. No van a resolver las grandes asignaturas pendientes en esta materia. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Rosicke. Por el Grupo Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.